El Día de la Paz El asa tome ya, el tronco, el tronco que no se parte. Mucho trabajo este, y como aprieta el calor, me fatigo, me rindo, no puedo más. Será mejor que lo deje pa' mañana, pa' ir que hará pa' cuando vuelva. Ahora vendrá bien un rato de descanso, y un cigarrillo. Que esta triste vía, otro la herede. ¡Aquí viene mi mujer! ¡Qué traer hasta de bueno! ¡Holgazán! ¡Holgazán! ¿Qué haces ahí sentado, fumando sin trabajar? ¡Ah, qué bien! ¡No te digas! Pues no ves que es cerca del mediodía, y hay que partir la leña y llegarle al lugar. ¡Anda! ¡Que si no pa' hoy será pa' mañana! Miren, miren, miren qué respuesta. Perdóname mujer, yo que estaba cansado y me senté a fumarme un cigarro. Hombre sinvergüenza, sin atender a sus obligaciones, desdichada de mí. ¡Ay! ¡Qué trabajo es tener mujer! ¡La mejor! ¡La mejor peor que un demonio! Miren, miren qué hombre tan listo. ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué dijo el listo, dices? ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué dijo el listo? ¡A ver! ¡Búscame tú un leñado que sepa lo que yo sé! ¡Ja, ja, ja! ¡Ni que haya estudiado, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Como aquí, como yo lo estudié! ¡Maldita! ¡Maldita sea la hora en la que yo me casé contigo! ¡Ugh! ¡Y maldito sea el escribán que anduvo en ellos! ¡Ugh! ¡Flojo! ¡Borrazo! ¡Oye, esposa! ¡Vamos poco a poco! ¡Posa! ¡Ya! ¡Ya, ya, ya te haré yo cumplir con tus obligaciones! ¡Ugh! ¡Ugh! ¡Mira, esposa! ¡Mira que, que, que me vas enfadando, eh! ¡Y a mí, y a mí qué me importa! ¡Ugh! ¡Mira! ¡Mira que, que, que te voy a apalentar la espada! ¡Ugh! ¡Cuba de vino! ¡Oh! ¡Ay, Martina mía! ¡Ay, Martina, que no quiero, Martín! ¡Martina, que, que te voy a romper la cabeza! ¡Ah! ¡Infame! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, Martina, que te voy a cascar, Martina! ¡Martina, que te voy a cascar! ¡A mí! ¡Un anticanaya! ¡A mí! ¡Ah, sí! ¡Pues, toma! ¡Ay, ay, ay! ¡Pues, toma! ¡Tama! ¡Tama! ¡Ay! ¡Si es que es el único medio que se calle, eh! ¡Ay, por... ¡Ay, ven! ¡Ven! ¡Ven! ¡Anda, hija! ¡Ven, ven, ven! ¡Vamos! ¡Después a verme pegado! ¡Anda, hija! ¡Si no hacía nada! ¡Anda, ven! ¡Anda, dame una! ¡Que no quiero! ¡Vamos, hijita! ¡Vamos, rapa! ¡Vamos! 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 ¡Ay, Martina! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven! ¡Ay! ¡Ahora! ¡Dame una hora! ¡Lo mantén! ¡Así se venta! ¡Ay! ¡Ay! ¡Si se muere por mí, la pobrecita! Mira! ¡Y entre dos que se quieren! ¡Diezos dos de garrotazos! ¡No tiene importancia! Mira! ¡Posa mía! ¡De ahí al leñero! ¡Que tengo allí una poción de raíces! ¡Y con la burra! ¡La voy a llevar a mí las flores! ¡Me oye! ¡Me oye! ¡Que ya mismo sería embuteado! ¡Y si! ¡Y si! ¡Y si tú me quieres! ¡Si tú me quieres mucho! ¡Y! ¡Y! ¡Tengo dinero! ¡Y! ¡Me acuerdo! ¡Je! ¡Te voy a comprar una perna de esas! ¡De esas de piedras azules que tanto te gustas! ¡Je! 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 ¡Espérate! ¡Que tú me las pagarás! ¡La cierta es! ¡Que una mujer tiene en su mano la venuda! ¡Eh! ¡Tiene en su mano la manera de vengarse de su marido! ¡Y yo encontraré la manera de vendarme de mí! ¡Aunque no me guste! ¡Muy! ¡Que lo hace el camino, niño! ¡Ah! ¡Qué... ¡Eh! ¡Si! ¡Uyy! ¡Uy! ¡Uy, uy, uy! No veía, ¿no? ¡No veía, no veía la icte que hay aquí! ¡Eh! ¡Este es uno de sin gafas, duca! ¡Ajá! ¡Escuchad! ¡Que los dos hemos cogido una buena comisión! ¡Eh! Sí, nos vemos con una buena comisión. Todavía no sé cuánto vamos a coger por el otro trabajo, ¿eh? ¿Qué quieres, amigo Duca? Ya sabes que tenemos que obedecer a nuestro amo. Y además, que la salud de tu hija a todos nos interesa. Porque ella es una señorita tan guapa, tan simpática, tan afable, tan alegre. Vaya, que todo eso lo merece. Sí, pero hombre, espera, suerte es la cosa. Que los médicos que han venido a visitarla no hayan descubierto la enfermedad, ¿eh? Su enfermedad bien a la vista está, Duca. ¿Dónde? Es de medio, es de medio en lo que necesitamos. Ah, de medio, de medio. Y que no se me ocurra, y que no se me ocurra a mi nada para vengarme de este hombre. Veremos, y es el médico del Miraflores. Ahí están ellos, ¿eh? A ver, mapa. A ver, chiquillos y gafas no breos. Uy, como no haya equivocado el camino. Uy, 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 uy. Hola, señores. Uy. Que estaba pensativa y no lo había visto. Eh, buena mujer. Chiquillos. Vamos bien por allí. ¿A Miraflores? Sí, señor. Sí. Mira usted. ¿Eh? ¿Es aquel arco que está allí? No. Aquel. No. Caballero. ¿Eh? Aquel. Sí. Pues todo derecho. ¿No es allí donde vive un famoso médico que ha sido médico de una viscondecita y examinador y académico que es catedrático y que todas las enfermedades las curan en griego? Sí. Sí, señor. Todas las enfermedades las curaba en griego. Pero hace dos días que se murió en España y ya está el pobrecito debajo de tierra. ¿Qué me dice usted? Lo que usted oye. Bueno, ¿y pa' quién lo venían ustedes a buscar? Sí, pa' una señorita que viva y jerca. Sí, en esa casa campo. Sí, sí, usted río. No, sí, ya, ya, ya. Ya, ya, ya. ¿La hija de don Jerónimo? Esa, esa, esa. ¿Y qué es lo que le pasa? ¿Yo qué es? ¿Yo qué es, chiquilla? Un malo que nadie la entiende y del cual ha venido a perder hasta la habla. Que no habla nada, vamos. Pues, señores. ¿Qué idea se me está ocurriendo? Miren ustedes, señores. Aquí tenemos al hombre más sabio del mundo, que hace milagros a esos males desesperados. ¿De veras? Sí, señor. Y lo podéis encontrar cortando leña en el monte. Estará entretenido buscando alguna hierba sadutífera. No, no, no. Es un hombre extravagante y lunático. Quiere parecer un pobre pataco. Y no quiere manifestar el talento maravilloso que Dios le ha dado. Fuerte cosa es que todos los grandes hombres siempre tengan mezclado con su ciencia un poco de locuda. Sí, señor. La manía de este hombre es la más particular que se haya visto. No confesará su capacidad de curar a no ser que le muerdan ustedes el cuerpo a paro. ¡Qué extraña locuda! Y así le digo a ustedes. Si no, no conseguirán su intento, ¿eh? Pues, qué extraña locuda. Nosotros, cuando nos queremos darle de este hombre, cogemos dos buenos garrotes y ¡zumba! Y ahí que viene corriendo. ¡Qué extraña locuda! ¡Verdad! ¿Habrás de esto, hombre más raro? Bueno, ¿y cómo se llama ese hombre? Don Bartolo. Bartolo, 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 Bartolo. Fácilmente le reconocerán ustedes. Es un hombre de corta estatura, la piel blanca. Llevan tres peces, morelos, y llevan la cabeza una boina redonda. ¿Y? Pues no me es pintarán hoy. Y ese hombre hace cura tan difícil, ¿eh? Cura, cura, dice. Milagro, se podía llamar. ¿La de la farmacia? No, nunca. No, nunca. Déjalo. Mira usted. Hace dos meses se murió en los ollas una señora. Bueno, fue cuando la llevaban en el ataúd, quiso Dios que este hombre pasara por donde iba el entierno. Se acercó a la señora, sacó del bolsillo una botella, le echó dos gotas en la boca y la señora se levantó un tran, tranquila, bailando flamenco. ¿Eso es posible? Como que yo lo vi, caballero. Mira, hace dos días se cayó de la torre Miraflores un muchacho. Se partió de a dos rodillas. Se le hizo la cabeza una tortilla. Tortillas. Fuimos a buscar a don Bartolo. Él no quería venir, ¿eh? Pero con una buena zurra vino corriendo. Sacó de su bolsillo una botellita y fue hundándole al niño por todo el pueblo. Después, al cabo de un rato, el niño se levantó tan tranquilo y se fue a jugar con el furbo con los amigos. ¿Eh? ¿A furbo? Pues este es el hombre que nosotros necesitamos. ¡A buscar! Pero, señores, acuérdense ustedes de la advertencia de los guarrotazos. ¿Qué guarrotazos? Miren ustedes, ahí atrás encontrarán ustedes cuántos palos necesiten. ¡Pues voy por un par de ellos a ti, a ti, a ti! Joder. Es fuerte que tengamos que evadezarnos de este tenedio, ¿no? Y si no, todo será inútil. ¿Eh? Aquí, le aviso una cosa. ¿Qué? Corre como un gama. ¿Y yo, yo? Como le escojo a la delantera. No lo vuelven ustedes a ver en su vida. Uy, que me parece que viene por ahí. ¿Dónde? Sí, sí, es aquel. Háblenlo ustedes. Escuchadme. La advertencia de los barrotazos, ¿sí? Vale, vale, vale. Hasta luego, señores. Hasta luego. Ya lo veo, Duca. ¿Dónde? 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 Sí, escúchame. Lo mejor será que nos vayamos uno a un lado y otro a otro. Tú para allá, yo para allá. No se puede escapar. Acuérdate que tenemos que tratarle con mucha cortesía. Sí, sí, sí. Y solo de que sea absolutamente necesario. ¡Entonces me haces una señal y le ponemos un nuevo! ¡Pues vámonos, que viene! ¡Un tardío de los planetas! Allá en la gran costantinopla Allá en la caja meca Allá en la gran costantinopla ¡Vaya por Dios! ¡Vaya por Dios! ¿Qué buscará esta anima? O primero escóndele la bota ¡Calla! ¡Otro jángano! ¡Otro jángano! ¿Esto qué es? ¡La guardaré! ¡Y la arroparé! Pues tienen cara de buena persona, ¿eh? ¿Es usted un señor que se llama don Bartodo? ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Que se llama usted don Bartodo? Sí, pues, cosa cortesía ¡Ah! Pues señor Venimos a pedirle su ayuda para una cosa muy importante ¿Y qué quiere usted que yo haga? ¡Vamos! ¡Que si escoja que yo pueda hacer, haré lo que pueda! ¿Sabes lo que usted nos hace? Pero por Dios, cúbrese usted que el sol le incomodará ¡Sí, cubre usted yo! ¡Eh, eh, que yo ya estoy cubierto! ¿Y ahora qué? No se extrañen que vengamos en su búsqueda Los grandes hombres son siempre buscados y solicitados ¡Hombre! Como mi amigo Duca y yo Nos hallamos tan noticiosos de sobresalientes talentos de usted y de su... ¡Hombre, mira! Como que se me conoce como el hombre que ha cortado la leña ¡Señor! ¿Eh? No hay que asunder, ¿eh? ¡Eh, mira! La de encina no la daré a menos de dos reales la carga No, ahora no tratamos de esto, ¿eh? La de pino, la de pino la daré algo más barata, mira La de rey se mire usted, mira Señor, eso es dudar, ¿eh? ¡Mira! ¡Cumplir con usted! ¡Ah! ¡Hombre de otro modo, ¿eh? ¡Mira! ¿Qué? Oye, no se ha hablado de otra manera Me parece a mí que esté bien claro, me explico Un hombre tan sabio como usted al tratarse con ese trabajo tan, tan grosero Un hombre tan listo, tan insigne médico ¿No ha de comunicarle al mundo Los grandes talentos que la naturaleza le ha dotado? ¿Quién? ¿Yo? Usted, no hay que negarlo ¿Para qué ocurre? ¡Ah, sí! ¡Y nosotros lo sabemos! ¡Ay! ¡Y acabó! ¡Mira! ¡Ustedes eran médicos! ¡Que yo no lo he sido jamás! ¡Je, je! ¡Ay! ¿No? ¡Sí! ¡No, señor! ¡Me parece a mí que era de Jejario, ¿eh? ¡Eh! ¡Yo que pensé! ¡Mira! ¡Le he dicho yo a ustedes que yo no soy médico! ¡No! ¡No! ¡No, señor! ¡Con que no! ¡No, señor! ¡Ya está dicho! Pues, amigo, con su buena licencia nos vamos a tener que valer en el remedio consabido ¿Y qué remedio es? ¡Sí! ¡Ay! 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 ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Que soy medio! ¡Que soy medio! ¿Y pa' qué nos obliga a utilizar esta violencia? ¿Y pa' qué no da usted trabajo? ¿Y pa' quién es lo más agarrotado? ¡Ay! ¡El trabajo es mío! ¡Que es el que lo llevo! ¡Ay! 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 Pero, pero en fin, ¿quién soy yo? ¿Quién? ¿Qué? ¿Un gran médico? ¡Aún no confía usted que el motor es medicina! ¡El diablo me lleve si yo sabía tal paga! Pero si usted ha curado no sé cuántas enfermedades mortales. ¡Ay, párgame, Dios! ¡Una mujer que estaba allá enterrada! ¡Un niño que se había quedado de la torre y se hizo la cabeza una tortilla! ¡También le curé yo! ¡También! ¡Oh! ¡Con qué buen ánimo! Confía usted y se acabó. ¡Ay, carú! Pero, marítate a vuestra alma. Dijeré yo médico y no había reparado yo en ello. ¡Ah! 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 ¡Esta de allí comió, bebió y servió como cuerpo de bebé! ¡Ah! ¡Ven pa'cá! ¡Ah! ¡Y le traerán empalmita! ¡Y me traerán empalmita! ¡Ah! 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 Y cuando haya terminado la curación, entonces le dará a usted, qué sé yo cuánto dinero! ¡Ah! ¿Y me darán bien de comer a bebé! Vamos, allá. ¡Vamos! Duca, me pones los báctulos. ¡Eh! 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 La bot gospel vida conmigo! ¿Un médico con bota? ¡Eh! ¡Eh! ¡Vamos! Me darán bien de comer a bebé y me traerán empalmita! Vamos, allá. ¡Vamos! 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 ¡A мон! La pulgaré, la pulgaré, le recetaré algo, vamos, que la mato deburamente, vamos, me darán bien de comer y de beber y me traerán empalmita.